Ah, qué padre suena suerte. Y aparte es súper, pues, súper alegre, ¿no? Ajá, y suena un poco plana, ¿sabes? Claro. Y olvídate de la preocupación. Es que por ahí va a ser. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. Nada más natural es... A ver. Búscalo más, quítalo más, lo que es necesidad, no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. Nada más natural es... A ver, no quiera que vayas, no quiera que estoy. Soy un subichoso perro feliz. La hueca suena siempre así porque hace dreams solo para mí. Y las naves de repente vienen y saboreo por lo menos así. Del primer encuentro. Lo más vital en esta vida. Así le hacía cuando ella le hizo esa. Hazme, hazme así, hazme así. Sí, está bueno que él haga su interpretación. ¡Sí! Mejor de bien, usa radio a mano cuando pones la fruta de un bacano. Aprenderás esto tú. ¡Sí, gracias! Lo más vital en este mundo. Lo más vital para ex... Ok, perdón. Sí, todo bien. Exacto. ¡Para! Busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más. Olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy especial para vivir sin batallar. Y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy en ti. Soy oso brillo, yo soy oso feliz. La vega siempre así porque hace dreams solo para mí. Y la sobría se encuentra bien y lo moreno por lo menos cien. ¡Primero negotazo! Lo más vital en esta vida lo tendrás. No te haga. Busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más. Nunca de trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, si nada más ambición a mi mamá naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto, con espinas por fuera Y te pinchas la mano, te pinchas el mano Tomar espina con la mano es malo En vez de la mano hay que tocar un pelo Mastírate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta de la mano Aprenderás esto todo, si gracias a su Lo más vital en este mundo llegará Llegará, búscalo Más vital, no más lo que más de ti Vamos a ver eso Lo que se necesita, no más sufrimirte de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo da Cuando quieras que vaya, cuando pierdes voy Soy un pleno trichoso, pero feliz La vega suba siempre así, casi pienso para mí Y las hormigas se encuentran bien Y saboreo por lo menos 100 Lo más vital en esta vida, no más lo que has de precisar, no más Nunca de trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicional Mamá naturaleza te lo da Y las hormigas se encuentran bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!